¡Bienvenidos a Jans al canal! ¡Bienvenidos a Dragmode Fire Seed! Me ha pasado una cosa muy rara y por eso es que le tenéis que dar al botón de like lo más rápido posible. Esta tarde he grabado el vídeo y se ha grabado sin voz, así que lo estoy grabando a altas horas de la noche. Porque esta noche podremos jugar en directo en el canal de Twitch a Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Battle o Fire Seed en Twitch. Tenéis que estar atentos. ¡Bienvenidos al canal y bienvenidos al showcase de Master Roshi en Dragon Ball FighterZ! Primero os voy a enseñar los personajes de sala, os voy a enseñar los combos y finalmente voy a luchar versus Goku con Master Roshi. Master Roshi es el nuevo personaje de Dragon Ball FighterZ y la verdad es que Dragon Ball FighterZ, a pesar de que yo no lo juego mucho, es un juegazo realmente increíble. Aquí tenemos a Master Roshi como personaje de sala, el color número 1. El color número 2, que es el que me gusta a mí. Tenemos el 3, que está bien también. El 4, es un poco más veraniego. Tenemos el 5, color verde. El 6, el 7. El 8, que es así rosita, está bien. El 9, que emula el traje de Goku y Krilin. También el 10, que es un poco más para otoño. El 11, también para verano o primavera. Y el 12, que es el negro. Yo me voy a quedar con Goku Ultra Instinto dominado, pero esas son las skins que tenéis de Master Roshi. Ahora os voy a enseñar las habilidades de ese personaje. No vamos a hacer el desafío combo. El desafío combo lo podemos hacer en algún directo más adelante en el canal de Twitch. Lo tenéis todo en la descripción. Además me podéis seguir en Twitter. Y luego vamos a enfrentarlo a un combate a ver qué tan fuerte es ese Master Roshi. Ese Master and Commander. Master Roshi and... Master Roshi and Commander. And Commander. Voy a luchar con ese Master Roshi. Me da igual. Me da igual. Simplemente es para enseñaros el personaje. Lo voy a hacer random. Ha tocado planetariamente destruido. Quiero que veáis las habilidades de Master Roshi. Porque la verdad es que es un personaje que, juntado con Goku Ultra Instinto, creo que tiene mucha salida. No en los torneos, pero sí en los combates hasta llegar a cierto nivel. La forma que tiene de esquivar, combinado con Goku Ultra Instinto, combinado con Kefla o Gogeta Super Saiyan Blue, para los personajes, para la gente nueva en Dragon Ball FighterZ, creo que es una combinación que puede ir bastante bien. No soy un jugador profesional de Dragon Ball FighterZ. Tendría que entrenar, pero para ello necesitaría bastante tiempo. Tenemos aquí el combo para seguir al compañero, que en esta ocasión, ¿vale? En esta ocasión no sigue, no sigue en sí al compañero como de costumbre, ¿sabéis? Va recto, va recto o en diagonal. Puedo ir recto con el Kame o ir hacia abajo, que realmente es increíble. Tenemos el combo del cuadrado, que es el básico, que es este. Y luego tenemos el del triángulo, que está bastante bien. Luego, a ver, el del triángulo te hace un Mafuba, que está bien. Y se podría combinar con, bueno, he hecho el Mafuba, no se puede combinar. Hay combos, pero el Mafuba lo podemos combinar con un Kamehameha. Tenemos el Kamehameha como básico, ¿vale? Que está bastante bien. Está muy guapo esto, para salir de los... Para salir de los enemigos está muy bien. Claro, el problema es coger los combos con Master Roshi, porque va a ser bastante complicado. Tenemos esta habilidad, como habéis visto, le hemos hecho un Kamehameha por detrás y le hemos hecho un Mafuba, que está muy bien. Y luego tenemos el finisher de Muten Roshi, que a mí me encanta. A mí este finisher me tiene loco, me encanta. Es un personaje que, como digo, combinaciones van a haber. Combinaciones van a haber. ¿Veis? Combinaciones hay muchísimas. Y es que me lo como. Está bastante bien el personaje, bastante entretenido. Y a mí, sinceramente, Master Roshi me ha gustado. Master Roshi me ha gustado. Me ha gustado bastante como personaje y creo que es un personaje que tiene bastante salida, sobre todo, en Dragon Ball FighterZ. Y vamos a hacer la combinación, porque yo me he hecho un grupo, ¿vale? Yo me he hecho un grupo y es el que voy a traer a este combate. Y vamos a luchar contra, por ejemplo... Es que contra Goku y Kirilin. Vamos a poner personajes fuertes y vamos a luchar con Master Roshi, para que lo veáis, ¿vale? Porque es interesante que veáis a este personaje y decidáis si lo queréis comprar o no. Sale mañana. Nosotros lo tenemos antes por tener el Season Pass. Sale mañana, pero esto, de verdad, hay que entrenar. Hay que entrenar y hay que darle caña a este juego, porque la verdad es que se lo merece. Y es un juego bastante entretenido y bastante... Cuando le pillas el truco es bastante guapo. Eso sí, hay que pillarle el truco. Como yo digo, hay que pillarle el truco. Y eso es lo que cuenta. Yo iría con Master Roshi, Goku Ultra Instinto y aquí podríamos seleccionar Gogeta o Kefla. En este caso voy a seleccionar a Gogeta. Tenemos Espíritu Explosivo, Ráfaga de la Armita y voy a utilizar esto, ¿vale? Con Master Roshi voy a ir así. Con Goku Ultra Instinto... Con Goku Ultra Instinto, color 1. Y con Gogeta... Es que Gogeta es este mismo. Este mismo. Voy a poner personajes fuertes. Y Yanenba, por ejemplo. Yanenba, por ejemplo, para que lo veáis, ¿vale? Vamos a pelear en el mundo de... Bueno, podríamos pelear en la arena galáctica. A mí me gusta mucho el campo rocoso tarde y el campo rocoso mediodía. Son mapas que me gustan mucho y el trazado de pintura o de rayos que tienen, para mí, son realmente épicos y realmente increíbles. Vamos a empezar con Master Roshi contra Broly y vamos a ver qué alcance tiene este personaje. De un jugador amateur. Porque recordemos que yo soy un jugador amateur, no soy un jugador profesional. Por tanto, vamos a ver el alcance que tiene Master Roshi aquí en Dragon Ball FighterZ. Yo quiero recordar a toda la gente que os animéis a coger a Master Roshi, que os animéis a comprar el juego, que os animéis a jugarlo. Porque realmente merece la pena y realmente es increíble el Dragon Ball FighterZ. Mira, miradlo. Me encanta. ¡Y Broly! Las animaciones de este juego son brutales. Un Xenoverse así sería brutal. Madre mía. Vale. Me ha dado. Vale. Le iba con el Roshi, pero no me ha dado tiempo. Me ha puesto fuerte. Ahí vamos con el Mafuba. Le he hecho bastante daño, ¿eh? Lo bueno de Master Roshi. Lo bueno de Master Roshi. Te va a reventar. ¡Madre mía, madre mía! Cuando llevas mucho tiempo desconectado de este juego... ¡Ja, ja! Lo único que puedes esperar es una buena paliza. ¡Ja, ja! Vale. Vamos a sacar al Ultra Instinto que llevo dentro. Fuera. Se va al carrer. Gráficamente este juego es brutal. Gráficamente este juego es brutal. Jiren contra Goku, pero vamos a acabar con el Mafuba. Bueno, con el Mafuba. Con el Finisher de Master Roshi. Vaya, hombre. Vale. 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 Eliminame al personaje. Me da igual. Perfecto. Quiero enseñaros el Finisher de Master Roshi. Que es brutal. ¡Ahí estamos! Lo he reventado. Lo he reventado. A Jiren quería que vieseis el final destructivo. Porque realmente es increíble. Miradlo. Está muy guapo. Está muy guapo el personaje. Tengo que decir que a mí Master Roshi me ha gustado. Y espero que a todos vosotros también. Ya sabéis, chicos. No subo mucho FighterZ. Pero si me seguís en el canal de Twitch que está en la descripción para jugar al Xenoverse. Si me seguís en el canal de Instagram. O de Twitter que tengo en la descripción. Y el canal secundario de directos. Sería realmente increíble. Gracias por estar aquí. Por escucharme. Y por verme. Espero que le dices el botón de like a la review de Roshi. Y que en directo podamos mejorar en este juego. Gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!